Gris no ganó, no tiene Gris, man, capó otra vez su pide así ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol del Conchonero que nunca está dormido, Cholo! ¡Gol del Atlético que nunca está cholo! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol! 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 ¡El error de Koscielny es horrible! ¡Os pida hace lo que puede! ¡Ale, yo te amo! Comanda, el libro del portero, le tapa el ángulo. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡La puta que se paró! ¡Noooo! 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 ¡No! 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 ¡No!